La efectiva diplomacia de China ha tomado el centro del escenario global hoy en día, destacada por el acercamiento de Irán y Arabia Saudita en el 2023 y por la reciente declaración de Beijing, donde 14 facciones palestinas acordaron poner fin a la división y fortalecer la unidad nacional. En el video de hoy vamos a discutir los puntos claves de la declaración de Beijing, su impacto potencial y su importancia general. Hola a todos, bienvenidos de nuevo a otro video. Si aún no te has suscrito, por favor presiona el botón de suscribirte y si ya lo estás, gracias por tu apoyo. He notado algunas fluctuaciones en el número de suscriptores, lo cual es un poco extraño. De todos modos, empecemos con el video. El pasado 23 de julio del 2024 concluyó en Beijing la ceremonia de cierre de las conversaciones de reconciliación palestina. Wang Yi, que es el ministro de Relaciones Exteriores de China, conocido por su destreza diplomática y uno de mis políticos favoritos aquí en China, estuvo en ese evento. Posteriormente, él partió hacia Laos para asistir a la reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la ASEAN. Discutiremos esa reunión y la propuesta de Rusia para la ASEAN en otro video. Entonces, recuerden, suscríbanse. La iniciativa de Tres Pasos para la resolución del conflicto de Gaza esbozó un camino hacia el alto al fuego, la gobernanza posterior al conflicto y la eventual membresía en la ONU, tras una resolución de dos estados. La iniciativa de Tres Pasos para la resolución del conflicto de Gaza esbozó un camino hacia el alto al fuego, hacia la gobernanza posterior al conflicto y la eventual membresía en la la ONU es una solución de los dos estados. El mensaje de Wang Yi sobre lograr un alto alto al fuego es bastante claro. Detener la matanza. Comenzar a hablar. Sin embargo, convencer a Israel de participar es un desafío complejo. Un gobierno palestino unido es crucial, ya que Israel suele citar el control de Hamas como motivo para continuar sus hostilidades. Estableces un gobierno y eso desaparece como excusa. Por eso es tan prometedora la unidad proclamada en la Declaración de Beijing. El acuerdo entre las 14 facciones, incluidos los antiguos rivales Hamas y Patá, para formar un gobierno nacional de reconciliación interino, es un muy importante paso hacia adelante. Organizar elecciones y establecer un nuevo gobierno podría potencialmente prevenir la violencia futura. Sin embargo, la legitimidad de un nuevo gobierno depende del reconocimiento internacional. Eso lo sabemos todos. Por eso esto se conecta con el tercer paso, asegurar la membresía en la ONU de Palestina y establecer la solución de los dos estados para Palestina. China está aprovechando su influencia diplomática para persuadir a los principales miembros del Consejo de Seguridad de la ONU para apoyar este objetivo. Todos los vecinos de Palestina e Israel estuvieron incluidos en esta conversación en Beijing. Además, estuvo Turquía, Qatar, Argelia y Rusia, lo que le otorga un peso considerable a esta declaración. Cabe destacar que ni un solo estado occidental estuvo representado durante este evento, lo que realmente ilustra que estamos entrando en un mundo completamente nuevo, donde Occidente ni siquiera es parte de la conversación sobre lo que podría decirse que es una de las iniciativas diplomáticas más importantes en muchos años. Wang Yi también ha propuesto una conferencia internacional de paz integral para establecer un calendario y una hoja de ruta para la implementación de la solución de los dos estados. Algunas personas, en Occidente obviamente, son escépticos sobre el potencial de la declaración de Beijing para la paz, pero el acuerdo entre las 14 facciones palestinas, incluidas Hamas y Fatah, es un paso adelante y eso no lo puede dudar absolutamente nadie. Porque si lo piensan, resolver la cuestión palestina, establecer un estado palestino y lograr la paz regional, todo esto depende de esta nueva unidad, de este nuevo gobierno. Esta es la esencia de la efectividad de la diplomacia china. A diferencia de las potencias occidentales que a menudo recurren a sanciones, a coerción o a fuerza militar, China prioriza el diálogo, China prioriza la no intervención y China prioriza las soluciones pragmáticas. Y esto fue lo que presenciamos en la reunión de la declaración de Beijing. Los diplomáticos chinos informaron a las partes sobre los diferentes pasos necesarios para alcanzar sus objetivos, pero enfatizaron que estos pasos deben ser dados de manera independientes. Ellos no lo pueden hacer por los palestinos, deben hacerlo ellos mismos. Ahora, un factor que posiciona estratégicamente a China para este tipo de diplomacia internacional es su exitoso manejo de una población notablemente diversa. China cuenta con 1.400 millones de personas distribuidas en 56 grupos étnicos, muy diferentes todos. Y China ha logrado una coexistencia armoniosa y al mismo tiempo ha navegado desafíos como el separatismo, el terrorismo, la interferencia extranjera como en Hong Kong, en Xinjiang, en Xinjiang. Ellos realmente ejemplifican el principio de predicar dando ejemplo. Y en este caso particular de guerra, de muerte, de destrucción, como lo vemos en Palestina, China está excepcionalmente bien preparada para ayudar en la reconstrucción de Palestina después de la guerra. Simplemente basta mirar el tipo de infraestructura que han construido y la economía que han desarrollado en los últimos 40 años después de soportar muerte y destrucción a mano de potencias imperialistas que los invadieron. Es por esto que China se está convirtiendo en una fuerza impulsora de paz por todo el mundo. Para ellos, el fracaso de poner fin al desastre humanitario en Gaza es una tragedia para la humanidad y una vergüenza para la civilización. No es sorprendente que los líderes de las facciones palestinas hayan expresado su sincero agradecimiento por el firme apoyo y la desinteresada asistencia de China para lograr la paz y asegurar un asiento en la ONU. Ellos elogiaran a China por actuar como un país mayor, como un país responsable, adulto y por defender la justicia para Palestina en los foros internacionales. El éxito de este naciente proceso de paz podría cambiar el equilibrio de poder en el Medio Oriente. Podría posicionar a China como un jugador regional significativo. A nivel mundial, este eventual éxito podría alentar a otras naciones a ver a China como un mediador y un socio creíble en la resolución de conflictos de larga data. Bueno amigos, para mantenerse informados sobre el papel de China en la configuración de los esfuerzos globales por la paz, asegúrense de suscribirse a este canal para seguir obteniendo más contenido como este video. Ya saben qué hacer, denle un like, dejen un comentario, suscríbanse. Hasta que nos vemos nuevamente. Chao, chao.